Como es el 3, 2, 1, tiempo Estos tontos la batalla la regalo Y estos tontos hoy me comen el falo ¿Sabes por qué? Son unos retrasados Si su novia chorrea tanto que la fuente de aquí al lado Te la meto hasta el fondo rapeando con mi gente Tengo estilo más que gordo porque estoy el referente Yo te mato, esto no tengo dentro de este puto rondo Te he ganado tantas veces, te follo constantemente Si querés te doy un hombro, tienes hambre Pero el acto de los escombros creo que van un caso aparte Aparte de lo que suelto si quieres convierto el cielo de piedra en el mausoleo del cobarde ¿Sabes cuando te darás cuenta de que tú estás solo? Cuando solamente hermanos hoy conocen tu apodo Eres un modelo de yonki porque solamente desfilas por mono Espera, tonto que tú eres un retrasado Y ahora mismo en el patrón yo te lo he explicado ¿Sabes por qué? Eres un retrasado Como ZFU, prefiero andar solo que mal acompañado Yo he venido a matarte a la carta, darte en parque que te salta Tengo estilo, voy a reventarte, soy la parca No me hables de aparte en este parque Porque a ti todas las tías te dicen aparte, aparta ¿En serio? Si quieres es el lamento Si viene la parca, estás buscando aparcamiento Si quieres ya lo siento, este ya te salta Ya no encima de las cartas, soy descarte, nunca miento Hermano, te voy a reventar, no hables de la parca Que a tu padre y a una parca le salió mal la marcha atrás Hermano, no me aceptan las certezas Del frito y no gana la quincea y tu cronista sin cabeza Espera, tonto porque ahora te lo juro Cada vez que vengo con la rima siempre te estructuro Esa puta botella te la metes por el culo Y si miro tu cabeza puedo ver el futuro No eres ciudad que te aparta, te ganas de morona Cada vez que yo vengo yo te gano un marco en esta zona No me hables de las cartas, que eres un yonki de mierda No tienes de la manga, tiene una litrona Palacia, ponte palabras, es idios sin gracia Si lo haces tu creo que es idios sin gracia Al final tan solo he suelto y es de la desgracia Cada vez que he suelto y tu te vas con rimas varias Ya, fumábamos y volábamos Hermano, yo manejo tipo tálamo Te parto tanto el culo que el día que tu saques un tema Yo creo que con mis colegas potábamos